Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos ¿Cuáles? preguntó el hombre Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dálo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué lindo este pasaje del Evangelio, estamos con San Mateo Este es el famoso pasaje que decimos nosotros del joven rico Hoy esta palabra nos invita a nosotros, en primer lugar, aquí tiene que haber una escucha Una escucha a la propuesta de Dios para que podamos llegar a la vida eterna Escucha digo porque antes que nada hay una pregunta Como decimos nosotros, esta es la pregunta disparadora de lo que nosotros estamos deseosos de conocer, de saber Entonces, ¿qué será nuestro futuro? ¿Qué voy a hacer Señor para ganarme la vida eterna? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces Jesús le responde simplemente con la Torah, ¿verdad? O sea, le responde con los mandamientos O sea, es tan sencillo, le dice, entre comillas, tan sencillo a descubrir y saber Lo que uno tiene que hacer para ganarse la vida eterna Y ahí viene la pregunta, ¿y en qué consiste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son estos mandamientos de los que vos, Jesús, me estás hablando? Y entonces Jesús primero le dice, no matarás Queridos amigos, no matarás No solamente con el arma No solamente entonces con un cuchillo ¿Verdad? Sino que sobre todo el hecho de matar a tantos hermanos con la lengua Con las habladurías No matarás Todo lo que significa entonces ir contra la vida Todo lo que significa hacer leyes que van contra la vida, queridos hermanos Leyes que van contra los hermanos Leyes que desalojan a las personas indefensas A los indígenas Robos, pero así institucionalizados que nosotros tenemos Y estamos acostumbrados aquí en nuestro país, ¿verdad? Hay luego una expresión, ¿verdad? Entre nosotros, famoso el ñembo Ñembo, ñembo Esa es una palabra tan acuñada entre nosotros ¿Verdad? Hay ñembo ahí Ñembo ¿Verdad? Entonces, queridos amigos, pero Esta palabra la vamos a meter entre los pecados capitales, ¿verdad? Porque el famoso ñembo quiere decir matar Y eso justamente te dice el Señor No matarás Porque cuando nosotros nos hacemos del ñembo Nosotros no estamos asumiendo ninguna responsabilidad A pesar de que estamos viendo situaciones concretas Con las que estamos nosotros también Crucificando a tantos hermanos De Tabela y Ayuca y Noves Solamente por no decir la verdad O solamente por no querernos poner en contra De algo que verdaderamente sabemos que está mal Y entonces, la indiferencia Esa sería una indiferencia total Se da de cuay, nada que ver con esto Se da de cuay, va de bebe Se da de se, se da de dui ¿Entienden? Ya la famosa ñembo Una indiferencia total Y esa es la forma como hoy estamos matando A tantas personas en nuestra sociedad No digo ni me refiero solamente a los niños de la calle O no me refiero simplemente a los indígenas Sino que hay tantas maneras de injusticias, ¿verdad? En que nosotros directamente estamos despojando A muchos hermanos indefensos de situaciones O les metemos en situaciones aún más complicadas Después dice No cometerás adulterio Esto también, ¿verdad? Queridos amigos No es simplemente el adulterio Del cuanto significa un matrimonio O cuanto implica un aspecto de la sexualidad Sino que todo lo que es adulterar Todo lo que es mentira Todo lo que es falaz Todo lo que es buscar el propio provecho Porque el adulterio en síntesis es buscar Las propias pasiones Los propios deseos No robarás No robarás Queridos amigos Qué triste Cuando un país que es tan rico Y tiene tantas riquezas No es capaz, ¿verdad? De ofrecer lo necesario Y lo fundamental Para la dignidad Y la vida del hombre De sus ciudadanos De sus Connacionales ¿Verdad, queridos amigos? Qué triste que es Y aquí te dicen No robarás Y esto Y antes Nadie me puede decir Yo no sé ¿Verdad? Yo no robé Porque ¿Saben qué? Tenemos aquí esta Esa conciencia se llama policía Esta conciencia que tenemos aquí Te dice sin falta Si vos tocaste o no tocaste Algo De tus hermanos O sea Nadie se puede escapar En ese sentido Ninguno Todito sabemos Cuando hicimos algo Cuando tocamos algo Que no está permitido O mejor dicho No es cuestión De estar permitido O no permitido Tocar Nunca luego está permitido ¿Verdad? Sino que Cuando nosotros Tocamos Algo que no Nos pertenece Y le estamos Entonces Desnudando A la nación Le estamos desnudando Al hermano Que necesita Aquella que corresponde A la comunidad Bueno, queridos amigos Y así continúa ¿Verdad? De este evangelio No robarás No darás falso testimonio Honrarás a padre y madre Cuántos papás Cuántas mamás Que están lastimosamente En la miseria Que sus hijos Ni se acuerdan de ello ¿Verdad? Qué pena Bueno Vamos a pedir esta gracia Hoy especialmente Sobre todo Por intercesión De San Pio X Que fue El que dio esa Apertura tan grande Para una formación Verdaderamente Catequética Dentro de la iglesia Porque Ñandeñeco Tiene formar la catequesis Ñajendúana Ese proceso catequético Para vivir Nuestra vocación cristiana Nuestra vocación De hijos de Dios Que así sea Que así sea Nuestra vocación